La proporción de agua superficial en el nivel 3 o superior en el sistema de calidad del agua de 5 niveles de China aumentó 0,9 puntos porcentuales interanuales para llegar al 89,1% durante los tres primeros meses del año, indicó el Ministerio de Ecología y Ambiente de China. La proporción de agua superficial en el nivel 5, el nivel más bajo, se situó en el 0,6%, 0,4 puntos porcentuales menos que en el mismo periodo del año pasado. Los principales ríos, lagos y embalses de China experimentaron una mejora en la calidad del agua en el primer trimestre del año. La proporción de agua en el nivel 3 o superior en el río Yangtze, el río Amarillo y otras importantes cuencas fluviales aumentó 0,6 puntos porcentuales interanuales para ubicarse en el 90,3%. Los lagos y embalses con agua en el nivel 3 o superior representaron el 81% de los 195 lagos y embalses clave monitoreados por el gobierno chino en los primeros tres meses, 2,9 puntos porcentuales más que en el mismo periodo de 2022. CGTN en español.